Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de ustedes allá en casita? Vamos a iniciar con nuestro tema. El día de hoy se va a poner interesante. Será necesario que nos dejes tus comentarios a través de las distintas redes sociales. Recuerda que yo soy Ana Hernández, soy psicoterapeuta. Me dedico a darte ese acompañamiento individual, grupal. También en ocasiones suelen invitarme a grupos de Alanón, AA, Cuarto y Quinto Paso, a compartir los temas. Si gustas, puedes ir checando durante el video cómo es que me puedes contactar. Y si no, te pones directo en contacto con la estación para que esto se te facilite. También me dedico a dar talleres, grupales, donde la idea es fomentar el autoestima, el autoconocimiento, el reconocimiento y todas las capacidades que cada uno de ustedes seguramente posee, pero que a veces se van quedando guardadas o escondidas. Por eso precisamente elegí el tema del día de hoy, que es el síndrome de Solomón. Él era un psicólogo de Polonia, donde decide empezar a hacer sus distintos estudios, pero más o menos en el año 1951 hace uno en particular, que se trataba de algo muy, muy sencillo. El otro día de hoy, cuando se trataba de hacer sus estudios, ponía un grupo de estudiantes que entraban a tomar una supuesta clase, él quedaba de acuerdo con siete de ellos, imaginemos, y el octavo era el conejillo de indias, que tendría que contestar al estímulo que se le iba a dar. Era muy fácil la prueba, porque imaginemos que había una hoja con tres líneas, una pequeña, una mediana y una más grande, y del otro lado había una línea mediana aproximadamente. Les empezaba a preguntar a los estudiantes cuál línea era igual a esta, a la mediana, y siete de ellos contestaban mal. Por lo tanto, el octavo, que era el conejillo de indias, lo que hacía era también contestar mal. ¿Por qué contestaba mal? Porque ahí es donde él descubre este síndrome, que por supuesto lleva su nombre, se da cuenta que los seres humanos al ser gregarios, o sea, al juntarnos, al unirnos, al buscar el sentido de pertenencia, lo que queremos es la aprobación de los demás. Y ese octavo estudiante no quería quedar mal, no quería verse diferente, no quería que los demás descubrieran que él era anormal, que no era igual, y que él sabía la respuesta correcta por muy absurda que le pareciera la de los otros. Entonces, lo que decidía ese octavo estudiante era contestar mal, y así iban cambiando sucesivamente al octavo estudiante, que siempre por estar quedando bien con los otros, contestaba mal. ¿A qué tipo de personas les pasa este síndrome? Aquellas que carecen de autoestima, a los que suelen no estar bien identificados con quiénes son ellos mismos, a los complacientes con otros, a los depresivos, a los que suelen querer encajar forzosamente, y también incluso a los que pertenecen a esta clase de personas que se les va relegando, o sea, a los no elegidos. Con tal de ser elegido, imagínate, ¿qué eres capaz de hacer? Recuerda tú, sobre todo cuando alguien es joven, y digo, no es particular de los jóvenes, pero es más común. Cuando eras joven, si a ti te invitaban a fumar, aunque tú no quisieras fumar, con tal de encajar en el grupito, aprendiste a hacerlo. Si a ti no te gustaba vestir de un color, que justo antes del programa hablábamos de los colores, si a ti no te gustaba quizás vestir de negro, con tal de encajar con los demás, empezaste a vestirte de negro. Recordemos también que las personas a veces de talla grande, con tal de encajar con los demás, y verse más holgadas o más delgaditas, desde su función se ponen ropa más amplia, y así creen que van a disimular la gran masa que en ese momento poseen, porque les da tristeza no ser aceptados o aceptadas. También las mujeres, que suelen ser complacientes con los hombres, en este sentido de querer pertenecer a alguien o algo. Apenas tuve la oportunidad de ir a una conferencia, a la Cámara de Diputados, y explicaba a una ponente de manera muy, muy específica. ¿Sabes qué? Con ese sentido de pertenencia, claro que impacta, porque decía ella, imagina que tienes a un auditorio, así como ahorita ustedes que nos acompañan. Son miles de personas que ven a la BANET, y alguien de ustedes está dando una conferencia, terminando su conferencia, todo mundo se pone de pie y les aplaude. Pero en un lado del público se encuentra su papá y hace cara de, no me convenciste, y hace muecas de desaprobación. ¿Qué les va a interesar a ustedes más? Todo lo que los demás le aplaudieron o la cara que hace su papá, porque con él están teniendo ese vínculo y ese sentido de pertenencia. Es por eso que va a ser más significativo. Las maestras y maestros a veces es contra lo que tienen que competir dentro del salón de clases, porque un niño que destaca, 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 normalmente es aquel que es más cuidado, más aceptado, más incluido en su clan. Aquel alumno que suele ser más travieso, que por lo general es muy inteligente, pero muy inteligente, suele ser como un poquito más rechazado por sus mismas calificaciones, pero porque también tiene esa parte de rechazo en casa. Entonces, cuando este psicólogo ve ese descubrimiento, dice, ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Por qué se comportan así? ¿Qué es lo que necesitan para poder encajar? Por supuesto, ya cuando viene la explicación de que él o ella pudieron haber contestado el octavo estudiante de manera correcta, dice, no lo hice por miedo a que los demás se enojaran, no lo hice por miedo a quedar mal, no lo hice por miedo al rechazo, no lo hice por miedo a ser diferente. Y el hecho de ser diferente no significa algo negativo. Al contrario, las personas que suelen aceptar sus diferencias con el resto de la población suelen hacer el cambio. Se animan, se atreven, se aventuran a hacer algo completamente distinto. Imagínate que tú realmente quieres ser alguien que tenga un novio, ejemplo, pero no te atreves a hacer lo que algunas otras chicas harían, de sonreír, coquetear, mostrarte, moverte, invitarlo. Entonces siempre te vas a quedar como en un rango distinto del si hubiera. Recordemos que el si hubiera no existe. Lo que existe es el presente. Y en el presente estás para poder elegir, para poder disfrutar, para poder acercarte a aquel éxito que realmente quieres tomar. La mayoría de las escuelas inicialmente se dedicaron a estandarizar a los estudiantes, a comportarse de una misma manera, a visualizar todo también de la misma forma. Hoy por hoy se tiene por ahí mucha confusión entre qué sería lo ideal, por ejemplo, al momento de respetar toda la parte de una elección de género. ¿Y por qué no respetarlo? Porque imagínate, si se respeta esa situación, también te das cuenta que ese ser es único y destacan nuevos talentos. Porque al ser aceptado, entonces se va a potenciar para lo que es bueno o buena. Pero si no se potencia, frenas a la persona, se hunde en la depresión, le baja la autoestima y en las peores ocasiones puede decidir por el suicidio. Todo eso ¿por qué se va contando con los distintos programas que hemos ido teniendo nosotros? Porque si no estamos conscientes de que todos y cada uno de nosotros, claro que somos parecidos, somos seres humanos, sí, pero así como somos tan parecidos, somos diferentes. O sea, jamás va a haber en la vida una Ana Hernández no de nombre, sino que en este momento esté sentada exactamente aquí en esta silla acompañada por todos y cada uno de ustedes, jamás va a haber otra persona que esté a lo mejor sentada en su sala, que esté haciendo ejercicio, que esté apoyando el brazo, que esté quizás llorando, pero que esté buscando ese consuelo y ese cambio que va a significar romper con todos los patrones. A eso justamente nos referimos con este síndrome, a romper los paradigmas que se tienen establecidos. Imagínate que nunca se hubiese roto el paradigma de que podíamos volar en aviones o que no se hubiese roto esta parte de la libertad donde las mujeres hoy por hoy pueden votar o si no se hubiese roto la oportunidad para los pequeños de que ellos también tienen voz y voto. recuerda que todo esto en realidad va a servir para comprenderte y comprender al que tienes enfrente. ¿Cómo es que lo vas a comprender? Porque vas a decir ah, ya sé por qué está actuando diferente. Lo podemos ver incluso en una fiesta. En una fiesta ¿quién nos divierte más? ¿Quién nos llama la atención? El que se atreve a romper el baile porque a lo mejor varios vemos que empieza ya la fiesta nos quedamos sentados y decimos quiero bailar pero mejor no porque ¿qué va a pasar si me paro a media pista? Todos los demás están ahí sentados viéndome y si me equivoco y empiezan a sudar y a no disfrutar. Y la pareja que decide ah, vente vamos a bailar que suele ser iniciativa de uno solo bailan y empiezan ahora sí a disfrutar la parte de la música. Y cuando esto sucede después de eso lo que va a hacer es que esa persona suele disfrutar y disfrutar y disfrutar porque vive en su presente. Claro que con las reglas que eso implica pero hizo el plus. O sea ¿de dónde han salido tantos inventos por ejemplo ahora que de repente yo me pongo a ver ahí las redes sociales? Elotes o creaciones de comida que dices yo jamás lo hubiese preparado ahí. Cuando rompes este muro que viene también en la literatura de Alanón cuando tú decides romper este muro trasciendes a algo diferente y en esa trascendencia vas a encontrar distintas cosas. ¿Qué es lo que puedes encontrar? Tu talento decía yo tu forma de destacar una oportunidad de ser algo para mejorar. Puedes también encontrar algo que te sorprenda a ti mismo o a ti misma. Piensa ¿cuándo fue que te atreviste a hacer algo así chiquitito distinto? Las personas que están en agrupaciones suelen estar ahí para una situación. Varias de ellas sobre todo las que dan servicio cuentan que iniciaron teniendo miedo de coordinar, que iniciaron con malas finanzas en casa, que iniciaron no queriendo pasar a tribuna, que iniciaron escondiéndose ahí en un rincón del grupo para no ser vistas y luego ya empiezan a mostrar la alegría de vivir porque se atreven a coordinar esa primera junta y afortunadamente cuando quieres el cambio no estás solo, siempre hay un maestro de vida que va a estar a tu lado. Recuerda que cuando el alumno está preparado llega el maestro. Cuando ya llegó el maestro entonces ahora sí es para crear algo nuevo y diferente. En estas circunstancias decía yo que quienes han decidido dar servicio y hacer esos cambios significativos es que van a ir progresando. Alguien más coordina con ellos, ellos ya después coordinan solos, sus malas finanzas en casa las empiezan administrar bien porque quizás se atrevan a tomar el servicio de tesoreros y desde ser tesorero vas administrando un dinero que sabes que no es tuyo que solo se ocupa para ser autosuficiente como grupo. Lo llevas a la práctica en tu casa y lo que vas a obtener es un resultado positivo porque tus finanzas empiezan a quedar en orden y tú te sientes más seguro. O sea, imagínate, estás en el grupo, ya coordinas con seguridad, vas pasando a las personas, incluso en el momento incómodo en que tú no te quieras sentir culpable por tocarles la campana o pasarles un papel, cada vez se te va haciendo más práctica y más fácil. Eso es atreverse, eso es también destacar, eso es hacer algo diferente y cuando ya aunado a esto diste el servicio, ahora das el de tesorero, te sientes más capaz de administrar tu propio dinero, te dan ganas quizás de meterte a trabajar si es que no trabajabas o de comprarte cosas también para ti o de contribuir con mayor séptima para un cambio en el grupo. Ni se diga con los servicios que siguen, ¿eh? Que si eres ya promotor por supuesto de literatura o si decides también hacer la otra parte donde empiezas a contribuir a irte a dar una conferencia, de verdad todo va cambiando porque no creas el micrófono impone. ¿Sabes por qué impone el micrófono? porque esas palabras de cualquiera que esté atrás de un micrófono van hacia otro ser humano. En ese respeto y en ese cariño y en esa reciprocidad es que se suele decir voy a cuidarte y al cuidarte voy a cuidarme y como voy a cuidarme tratando de elegir las mejores palabras del tema incluso el mismo tema para irnos enriqueciendo y favoreciendo de una manera tal que entonces si encontremos tanto la tranquilidad como el bienestar. que esa persona que hoy quizás esté escuchando este tema diga ¡ah! yo he hecho muchas cosas por encajar aunque yo no estaba de acuerdo sí lo hice en la escuela otra vez porque es un tema recurrente el de la escuela y este tema está muy vinculado con eso. Imaginemos que el maestro dejó una tarea importante un proyecto tú llegas con tu proyecto y tu tarea importante pero todos los demás no la hicieron y te dicen no digas porque si tú dices que la hiciste ¡háguase! y vas a ser el chismoso y el amebotas y al que nadie va a querer sin embargo si tú te atreves a decir yo sí la hice no es que seas el chismoso ni el amebotas es reconocer tu esfuerzo y tu cambio y tu transformación y tu comparación quizás se oye un poco mal pero sí tu comparación de hacer las cosas y no quedarte como el resto de las personas esto es complicado porque muchas personas que tienen éxito suelen decir que se sienten solas cuando alguien destaca en su trabajo se va quedando solo claro que sí cuando alguien hace bien su oficio también se va quedando solo porque se va aclientando y el aclientarse implica tener más posibilidades de ir a conocer otros espacios laborales donde su paga sea mejor y los envidiosos que suelen aplicar este miedo no quieren que la otra persona o la otra gente destaque ¿por qué no? porque a ellos entonces se les tiene que sacar de su zona de confort para que den un esfuerzo que quizás no tenían planeado ¿cuántas veces se ha visto en ese salón de clases o en el mismo grupo que alguien tiene la respuesta de una cosa que se pregunte voltea a ver a los demás y dice no mejor me quedo callado porque si yo lo digo todos los demás lo van a hacer había una chica que hablaba muy bien inglés y eso sale porque ahorita escuchaba yo a dos personitas tocar algunas palabras en ese idioma y ella es imitadora y tiene facilidad pero mucha fluidez para los idiomas al momento de tener que leer un texto en inglés marcaba mucho errores como es muy común ¿por qué lo marcaba así? porque eso la hacía no destacar y no ser importante a veces lo vemos en competencias interesantes cuando alguien empieza a tener miedo o duda de sí mismo dice no, no voy a destacar no, no voy a destacar y ahí viene una fidelidad hacia tu sistema que también te agarra y te detiene para no seguir fluyendo algunas personas también que pueden estar en mejor situación económica deciden no estarlo porque no se sienten merecedoras de en este sentido en este sentido está la baja autoestima por eso otra vez me gustaría bueno, recordarte mi nombre seguramente va a aparecer ahí pero yo soy Ana Hernández puedo darte ese acompañamiento de manera individual de manera grupal también me han preguntado que si doy terapia para niños si tengo esa posibilidad gracias a la formación académica que tengo y a dar talleres y conferencias también si me llegan a invitar a desglosar un tema en AA en Alanón en Adatín en Cuarto y Quinto Paso con mucho gusto voy con ustedes nada más suelen anticiparme las fechas por ejemplo si quieren que vaya en diciembre pues ya ahorita desde agosto septiembre me van diciendo para que yo vaya agendando y cheque que coincida con las fechas que tengo por ahí disponibles es importante entonces retomar que si yo ya me di cuenta que no quiero destacar por miedo a quedarme solo o sola refuerce mi autoestima porque si quiero triunfar lo más seguro es que me quede solo o sola hay un tema que desarrolla mucho un psicólogo español donde habla de las super mujeres y son este tipo de mujeres que destacan en el ámbito laboral académico van creciendo 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 y por supuesto son autónomas e independientes pero a medida que van creciendo en esta situación se van quedando solas amorosamente porque además se acaban sus posibilidades de elegir al hombre correcto ¿sabes? en tanto que si un hombre crece 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 económicamente él tiene más posibilidades porque puede conseguir a chicas más jóvenes que lo admiren que lo quieran que lo pretendan que lo sientan como un trofeo en cambio un hombre que esté con este tipo de supermujer va a sentir que compite que quizás ella pueda tener una ganancia económica más fuerte etcétera y no solo tienes que crecer académicamente si tú como mujer emprendes un buen negocio quizás desde ahí ya te estés sintiendo rara porque la misma familia te va a decir bueno tú te has dedicado a hacer dinero pero ¿dónde está el amor? ¿dónde están los hijos? ¿dónde está la familia? por eso me parece muy importante lo que están haciendo hoy por hoy los jóvenes la mayoría de los que conozco no se quieren comprometer no quieren tener tampoco hijos eso ya es de respeto desde muchos puntos de vista porque se empiezan a cuidar ellos a cumplir sus retos ellos a cumplir sus metas también ellos pero no se imponen dar a luz a una vida que quizás no estén dispuestos por el momento a cuidar eso de verdad es es impresionante y así les puedo ir mencionando otras cosas los divorcios por ahí de los años ochentas un divorcio era muy 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 mal visto era pecado y alejabas y alejabas y alejabas a la persona divorciada ya la sola palabra como que rechinaba y no era tan probable la mayoría de las personas que tienen por ahí de 50 años me entenderán de lo que estoy hablando porque yo era niña cuando presencié un divorcio importante cercano a mí digo no de mis padres afortunadamente y chequen lo digo afortunadamente pero a veces el divorcio es la mejor solución y eso tampoco se considera como normal y hoy por hoy qué tipo de pequeños tenemos muchos de familias reconstruidas con mucho amor claro pero varios o de familias monoparentales donde nada más tienen o a papá o a mamá y esto también se ha llevado ahora a cabo vivo con mi papá porque mi mamá se fue hace qué les parece 10 años era un poquito más tachado pero ahora se está normalizando y por qué la mujer también decide irse y dejar al papá con los hijos y el papá por qué decide desde su amor cuidar a los hijos o sea son muchas cosas que se han ido rompiendo para avanzar desde otro punto de vista es para no avanzar es para regresarse retroceder pero recuerda que cada que tengas enfrente a una persona ella tiene sus por qué hizo algo por una causa por una razón cuando no se le permite escuchar con atención esa causa o esa razón entonces lo estamos juzgando si lo juzgas la persona ya no puede ser auténtica se trasciende a medida que vamos diciendo si quiero la aceptación pero también me quiero a mí mismo y aunque quiero la aceptación si para ser aceptado tengo que dejar de ser yo prefiero no hacerlo que te va a rechazar la propia familia pues que te rechace que te van a rechazar en esa escuela quizás haya otra que te acepte que te va a rechazar esa mis pues no hay una sola mis también hay otras que no estoy comprendiendo pero no quiero decir que no estoy aprendiendo nada atrévete a decirlo aquí mismo nos llegan comentarios oye me puedes explicar esta parte etcétera adelante y quien se atreve a preguntarlo seguramente es una suma para que aquel que no se atrevió lo sepa cuántas veces en los programas van compartiendo sus experiencias de vida porque ustedes son los que hacen posible esto pero se atreven a dar el plus o a dar más y es una buena manera de defenderse de cuidarse de reconocerse de decir yo sí puedo hacer esto o hacer lo otro seguramente has escuchado por ahí en otras ocasiones la voz de Katherine la voz de Damián la voz de Alan en particular le he dicho muchas veces a Damián ay Damián qué bonita voz tienes es uno de sus talentos que él nos acompañe de esa manera bien y la voz de Katherine tiene como mucha vivacidad o sea pero si ella no hablara cómo conoceríamos su voz si Damián no coordinara una parte cómo conoceríamos eso también si Alan no hiciera ese flyer cómo sabríamos lo que sabe hacer o sea de verdad que cada uno de los talentos que se tienen que ir desarrollando es romper con uno mismo es ser la oruga para poderse convertir en la mariposa apenas me lo decía una psicóloga esa oruga tiene que tener un día alas ¿hasta cuándo vas a querer las alas? y digo si la oruga es muy bonita muy linda gordita se arrastra pero no siempre nos tenemos que estar arrastrando para encajar con los demás y peor aún los que más quieren encajar son los que más gordos caen es la gente que más desagrada es a los que uno quiere rechazar porque a veces no los no los entiendes no dices ¿por qué tiene tanta necesidad de estar cerca? si no quiero yo no quiero que se vaya para allá imagínate que retomando el inicio del programa ese octavo estudiante que se prestó para la prueba hubiese dicho esta es la respuesta correcta ¿qué hubiera pasado? que el profesor o sea el psicólogo lo felicitara que los demás del grupo le dijeran bien que le dieran un aplauso que lo rechazaran o que le contaran de qué se trataba todo normalmente no sabemos porque cuando queremos poner en práctica nuestros talentos pensamos que esos van a ser rechazados a mí me decía hace poco una sobrina oiga usted ya perfeccionó su técnica de lavado yo dije así como ¿esto qué? pero ¿saben? todo es importante en la vida la técnica de lavado la técnica de peinado la técnica de barrido o sea todo en la vida es importante siempre y cuando se vaya perfeccionando ¿cómo se va a perfeccionar? a través de la práctica quien practica se está pidiendo a sí mismo el plus el plus el plus porque aunque ustedes vean que se puede hablar muy bonito y que las voces suelen ser muy lindas las dos en particular que les comentaba ellos cuántas veces han tenido que ir modulando de manera distinta su voz y no solo se dedican a eso tienen más cosas que hacen y esto quizás haya ido en algún punto en contra de una persona que decía bueno ¿cómo vas a vivir de eso? ya les comenté también en su momento una amiga muy cercana me decía ¿es que qué crees que mi hijo quiere ser músico? no lo puedo creer se va a morir de hambre yo me la quedé mirando con atención y le dije oye ¿te das cuenta lo que dices? sí se va a morir de hambre le dije oye ¿y qué diría Juan Gabriel que se dedicó a la música y otros tantos? se empezó a reír me dijo ay ¿cómo crees? es que no sabemos realmente el talento de las personas y su hijo toca súper bien la guitarra y el tambor y otras cosas y no es que nos la pasemos todos los seres humanos tocando la guitarra y el tambor no todos lo sabemos hacer entonces pregúntate ahí en casita ¿cuáles fueron los talentos que tú frenaste para encajar con los demás? después de haberte frenado ¿cómo sentiste tu autoestima? ¿a qué realmente te querías dedicar? ¿quién quería ser para ti? ¿cómo querías ser tratado? ¿cómo querías ser visto? ¿cómo mirabas tú el mundo? ¿cuáles serán tus sueños? ¿a qué renunciaste? ¿qué dejaste para después? ahora quizás ya tienes una edad diferente donde digas es que yo hubiera ay si le hubiera hablado al que me gustaba en la secundaria si hubiera hecho esto otro si hubiera ido de paseo cuando me invitaban si me hubiera comprado eso que yo quería si hubiera tenido más cuidado de mí y él hubiera pesa porque él hubiera ya se quedó en ese pasado pero sabes nunca es tarde para retomar cosas ahí tienes a personas de la tercera edad aprendiendo a bailar aprendiendo a andar en bici aprendiendo a nadar aprendiendo a conducir aprendiendo a hacer situaciones hasta corren carreras de velocidad y hacen todo 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 posible si no es tu último día de vida retoma esos sueños y esos talentos olvidándote de qué es lo que vayan a decir los demás para los demás quizás nunca encajes a lo mejor yo en ese momento hay quien dice ay Anita qué bueno ya estás aquí de vuelta y a lo mejor un hater dice ay Anita ya está aquí otra vez o esa Ana pero no importa o sea la idea es hacer aquello que te motiva pero para motivarte tienes que partir de una sola cosa que es tu autoestima me quiero me valoro me siento capaz voy por eso lo voy a conseguir yo cuando he tenido oportunidad de platicar mi vida hasta el día de hoy Dios ha sido bueno conmigo porque si creo en Dios sé que he hecho siempre lo que he querido en cuanto a sueños todo lo que yo he soñado por supuesto me he tenido que levantar estudiar ir etcétera pero todo lo que yo he querido así como lo fui soñando desde la parte familiar hasta la parte amorosa todo 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 lo he tenido y aunque he tenido todo esto también está todo esto nuevo por obtener una fecha importantísima para mí va a ser noviembre decisiva y voy a estar en otro estado y cuando llegue noviembre y esté yo ahí voy a estar acompañándome porque incluso es un viaje que voy a hacer sola en ese viaje voy a encontrar algo y mi respuesta puede ser un sí que yo es lo que más pido y puede ser lo contrario y si es lo contrario también es por algo pero en este sentido el ir viendo otras posibilidades es bueno antes de llegar justo aquí con ustedes el día de hoy recibió un audio para dar un taller en un lugar que yo quería y ¿por qué recibo este audio hoy? porque yo volví a solicitar yo he dado talleres en ese lugar pero para poder volver a dar ese taller ¿qué es lo que moví? yo solicitar hace cuatro meses a Prox que estaba en una situación complicada la posibilidad y la oportunidad de retomar ahí entonces ¿qué te quiero decir con todo eso? que no importa cuán vencido te sientas que no importa lo que estés pasando y atravesando si vas por el plus lo vas a conseguir si vas caminando vas a avanzar si te quieres regresar dicen atrás ni para agarrar impulso ¿por qué? porque somos seres que van transformándose de ti depende te vas a transformar para lo que quieres llegar a ser o quieres involucionar como si fuera a regresarte para sentirte mal sé que todos y cada uno de los que nos miran hoy en día es para evolucionar ¿hacia dónde quieres avanzar? compártenos en los comentarios ¿a qué te querías dedicar? ¿qué querías hacer realmente? ay suena raro chicas pero varios hombres que he tenido la oportunidad de atender en terapia me han dicho es que yo no me quería casar con esa persona y suena muy fuerte pero ¿saben por qué suena muy fuerte? porque varias de las mujeres también han dicho lo mismo yo no me quería casar con él el amor de mi vida era tal y dice uno ¿y por qué no se casan con los amores de sus vidas? no es que pasó eso pasó lo otro pasó aquello pero ¿y si si te casaras con el amor de tu vida? si si fuese esa la persona que estuviste soñando bueno quizás le estoy exagerando pero no sé yo a mi pareja le digo yo te imaginé desde chiquita sabía que ibas a tener esas cualidades esa inteligencia es eso eso que tú eres me gusta así quería y también a mi hijo le he dicho yo quería tener un niño uno solo y que fuera como tú eres y claro que nadie somos perfectos sin embargo apreciar toda su completud o sea a todos ellos en sus buenos y malos momentos eso es lo bonito y por ello dice uno soy suma en tu vida para que alcances tu potencial de ahí lo importante de un buen maestro o maestra si se motiva ella o él mismo en su trabajo va a generar un semillero de posibilidades pero si llega de malas nada más para cobrar y cansar lo que le sigue o sea lo frenas lo frenas porque esos niños se van a quedar planos o esos jóvenes o luego esos adolescentes no lo sé a quienes vayas a tratar ahí los frenas en la casa cuando uno se está riendo a veces te dicen ¿y de qué te ríes? y ya con su carita te frenan la risa y si no te la crees una pareja no apta para ti te frena también ¿y sabes para qué te frenan? para que no brilles y lo que hacemos muchas veces los seres humanos haz de cuenta que tienes una mesa arriba está el candelabro que es donde antes colocábamos las velas para las nuevas generaciones que nos estén escuchando quizás y le pones la vela la prendes obviamente iluminaba alrededor pero cuando tú padeces este síndrome quitas el candelabro con la vela y la pones debajo de la mesa y ahí con tu mantel colgante ¿a quién a quién va a iluminar la triste vela? los pies o a quién eso es lo que solemos hacer y permitir con nosotros mismos por eso es muy muy importante que estemos atentos a dejar de padecer este síndrome y si lo padeces busca ayuda busca terapia busca alguien en quien confíes pero cámbialo cámbialo para que estés mejor ok yo me despido recordándote que soy Ana Hernández por ahí puedes ir checando mis redes sociales mándame mensaje para que yo pueda leerte y agendemos una cita normalmente puedo atenderte vía videollamada que es un poco más práctica o hay algunas otras plataformas alternativas para poder hacerlo les agradezco mucho haberme acompañado en este su programa gracias y nos estamos viendo pronto les agradezco